Hey que tal chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Pero antes de empezar con este video vamos a estar saludando a unas pequeñas personitas Que me pidieron un saludo en el video anterior Empezando con Constantino Álvarez que dice Hello yo también quiero mi saludo, buen video bro Muchas gracias Constantino y saludos a tu casa mi bro Oye por cierto el nombre de Constantino es como de Italia no? Un saludito para Diego Cabrera, para Airaisi MC, Caballero Alpion Esta Lian Gamer, Murphy, Jason, Novato, Meliodas Unos minutos mas tarde 311, Bing Games, Papulince 74, Gatito 10 Dios mio señor salari Que envojo ángeles guerrero padre Kamikaze F870, Zamaku, no come la mano? Samuka No va a besar Tegmenio Zarate Johan499 Jesús246 Cristian Cedillo Heiber Martínez Vanas572 Que por cierto es un moderador de mi canal Un saludo mi bro y muchas gracias por el apoyo Y listo Y bueno gentita el día de ayer salió una nueva actualización en Bloodstrike Donde hubo un mantenimiento de 30 minutos para mejorar el ping dentro del juego Y si les soy sincero me hizo de mucha ayuda porque estoy jugando con ping hasta de 40 a 30 Es algo de locos Pero claro como Bloodstrike mejora una cosa algo tiene que salir mal Y han aparecido algunos bugs un poco tinebrosos Así repararon los bugs de las puertas Que se puedan telestransportar a una sala un poco como tipo una sala blanca algo así Bienvenidos al Cielo Y ahora arreglaron eso Pero hay otro bug donde no puedes moverte Es algo demasiado loco Bloodstrike no sé que estás haciendo como dentro del juego Pero Aguantad Eh estas cosas son muy locas Espero que reparen pronto este bug porque es demasiado tedioso Y así que pasaremos a las mejoras Que atentos porque en las mejoras tenemos una cosa un poco llamativa Como por ejemplo que se agregó la configuración De abrir para caídas automáticamente accesible desde el modo de juego y controles Según yo este modo ya estaba activado Pero no sé si es que lo habían desactivado Pero aquí sé que ya está activado Entonces Bueno Se han agregado nuevas características de momentos destacados a los jugadores Ahora podrán disfrutar los momentos destacados en la página de resultados Y lo interesante es que esta opción ya estaba habilitada Así que no sé si la gente de Bloodstrike está haciendo sus tragos correctamente O es que está un poco dormido Pero bueno Entonces te haremos esta información de la de Pasaremos a las mejoras de la plataforma de PC Porque aquí si hubieron grandes cambios Porque mejoraron el efecto visual de la interfaz del usuario El formato fue reseñado por completo Y se corrieron algunos errores hacia el cursor del mouse Que pues tenía errores Y la gente estaba hace mucho tiempo Yo escucho a la comunidad de Bloodstrike también Estoy atento a los discos, ahora al Facebook Y mucha gente está representando problemas acerca del mouse Que a veces se le pegaba mucho Lo bueno es que ya fue arreglado este error También se agregaron a todos faltantes Se optimizaron los efectos visuales también Y demás cosas Ahora atentos por carita Bloodstrike Si se la... Es que no sé No sé No sé qué es cierto Bloodstrike Porque acaban de enerfear A la mejor arma que estaba sosteniendo el competitivo Dentro de Bloodstrike Que sería la P90 Porque le redujeron el daño por disparo a la cabeza Y pasó de 29 a 28 Bueno, aunque mirando bien los datos Solamente fue un punto Así que no es tanto lo que le quitaron Así que... Retiro lo dicho También se redujo el daño de disparo al torso De 21 a 20 Eso quiere decir del pecho hacia abajo Esto si ya le quitaron un poquito Ya son dos puntos Pero aún es algo aceptable Porque recordemos que la P90 Es una arma que tiene pues Mucha velocidad de disparo Y pues si Yo las acepto esto Hoy si Pero atentos chicos Porque ahorita venimos empezando con los nerfeos Porque a la Arige entonces También le redujeron un poco el daño base A la AK-47 también le quitaron un poco del daño Disparo a la cabeza le quitaron hasta 3 puntos Pasó de 45 hasta 42 Y la M4 pues Creo que fue la única bufeada en este caso Porque le han agregado un nuevo cañón Que ya lo vamos a estar probando Próximamente en un video Ahora pasaremos a lo más interesante En el video Que serían las mejoras de habilidades Porque si Tan pronto como salió Emma También la acaba de bufear Es algo sorprendente Creo que jamás hemos visto alguna Bufiada tan rápida Como en este caso Que pasó con Emma Porque ahora los jugadores Podrán moverse al ser sanados Por los drones escarabajos Yo pensé que Cuando me movía Los escarabajos me estaban sanando Pero creo que no Creo que no funcionaba así Bueno Ahora pasaremos a Jet Que Jet es un personaje Que pues Creo que casi nadie utiliza Dentro del juego Y bueno Se ajustó el tamaño del indicador De radio de explosión Para que coincida con el efecto exacto Yo la habilidad del Jet No la tengo bien sabida Por así decirlo Porque nunca he jugado con este personaje Así que no sé si esto es bueno o es malo Dejenme en los comentarios Porque me llama mucho la atención Ahora pasaremos a las novedades chicos Porque han sacado otra skin exclusiva De un Striker Y en este caso será 0 Con su skin evolutiva No Su skin ultra Agente 0 Y su movimiento de ejecución Frutalizar Los cuales estarán disponibles En la reserva ultra A partir del 26 de abril De 2024 Pero bueno Atento chicos Porque también va a regresar La Scar veneno Que se podría decir Que es una skin exclusiva De Bloodstrike Que fue lanzada Desde el principio del juego Ya el conoce Que la van a tirar de nuevo Así que Si tú tienes la oportunidad Tiene de sacarla La puedes sacar Porque bueno A mi me gusta Yo voy a intentar sacarla Y también se viene Una Tesser Eagle Hacker Para las personas Que no saben La Tesser Eagle Del tema Hacker Son skin de la beta Así que es una skin Muy exclusiva Atentos con eso Y según esta información Solamente faltarán 800 para obtenerlos Así que Más o menos Se gastarán Unos 2000 a 3000 de oro Y la skin ya sería tuya Y bueno chicos Estas serían las novedades De esta nueva actualización Y creo que lo que más Me llamó la atención De todo esto Fue la optimización Que tuvo Bloodstrike Pero aunque no lo crean Yo el juego Lo siento más fluido No sé si es que Es porque estaba jugando Una madrugada Cuando todo el mundo Estaba durmiendo Pero lo siento más fluido Gente No sé cómo lo miran Ustedes Porque yo Los FPS Están más estables El ping no tenga 40 30 Entonces eso Pues llama mucho la atención Pero bueno chicos El video llegó Hasta este momento Y me voy despidiendo De ustedes Sin nada más que decirles Hasta la próxima Y chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete!